El marzo de 2003 Afganistán, octubre de 2001 Kosovo, 1999 Chechenia, Serbia, Ruanda, Sudán El Congo, Colombia Invasión de Panamá, Invasión de Granada Conflicto turco-chipriota La Segunda Intifada La Primera Intifada Guerra de las Malvinas Conflicto de los misiles Vietnam Corea La Guerra Fría La Segunda Guerra Mundial España 18 de julio de 1936 La Gran Guerra Todas las guerras Homero cuando escribe sobre... Cuando escribe la Iliada Es como que escribe por primera vez lo que pasó en una guerra Es como una crónica, ¿no? Y para mí Troya al final terminaba siendo un símil de lo que son las guerras Que al final todas son iguales Al final siempre terminan muriendo los inocentes Y es curioso que hayan pasado siglos y siglos y siglos Y sigamos matándonos y matándonos y matándonos Y no aprendemos y lo seguimos repitiendo Y viendo noticias sobre los refugiados Llegando a Lesbos Yo vi toda esa gente jugándose la vida por un futuro incierto Y veía tanta insolidaridad alrededor Que me acordé de las Troianas Y me conectó con ese dolor de no tener nada, de perderlo todo De que una guerra te haga perderlo todo Y tengas ese momento de incertidumbre De no saber qué va a ser de ti Y de jugártelo al destino Que desde el principio teníamos Teníamos el convencimiento del espacio al que íbamos De la magia de ese espacio Que las Troianas es una tragedia hermosa Es un texto maravilloso Y aunque nuestra versión intenta acercar en cuanto al lenguaje Es muy fiel al espíritu del clásico Y es muy divertida Uno puede disfrutar mucho bien de esta obra Nuestra compañía se identifica sobre todo por el trabajo con el actor El elenco De crear un elenco De crear un equipo De que todos estemos juntos Esto ya no es tuya Ya no eres la reina de Troia Yo creo que te conecta con la actualidad Y las guerras, desgraciadamente, son una realidad Y están pasando al lado nuestro constantemente O sea, empezamos con Siria Y podríamos... Hay conflictos incluso que han surgido de forma posterior Entonces, yo creo que una cosa que tiene la Troiana Que es fantástico es que es muy actual Aunque esto esté escrito hace muchísimos años Y es totalmente actual Quisiera levantarme Y gritar En todo lo humano el proceso del duelo es el mismo Primero es como la negación Claro, hay un shock El shock El luchar en contra de eso No, no, puede estar pasando No me lo creo A mí no Luego está la aceptación Luego el derrumbe Y la superación Y la vida continúa Los generales han decretado que sea yo quien hable con vosotras Mi principal labor será dar a conocer cuál será vuestro destino Permaneced tranquilas Confiad en el buen hacer de los generales Que nada más no podrá ocurrir Es ese personaje diplomático Es ese personaje que te pone la buena cara Pero está ocurriendo esa desgracia Y te dice que no pasa nada Pero que realmente está ocurriendo Ay, de mí ¿Qué quieren? ¿A dónde me llevan? Aquí están mis raíces Mi tierra ¿Qué van a hacer con nosotras? No sé No sé, es un viaje Y creo que es de estas obras con las que disfrutas con lo que está pasando Y aparte te hace pensar Y creo que ahora es una de las cosas que el teatro debe hacer En una isla ¿Y yo? ¿A quién serviré yo? Yo tuve el privilegio de cobernar en Troya Durante la obra se va... Hemos hilado un poquito más fino Desimaxerando Sí, sí ¿Quién es el culpable? La excusa es esa Esa es la excusa Como la arma de destrucción masiva Esa es la excusa Pero ¿qué hay detrás? Yo tengo ahí Lo dejo ahí para que no vaya a caberla Lo dejo ahí para que no vaya a caberla ¡Gracias! Lo dejo ahí para que no vaya a caberla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!